Cuando empezamos como Presidente de la Federación Dominicana de Municipios, uno de ellos era firmar un acuerdo de compromiso interinstitucional FEDOM-INTRAN. Y qué bueno que este acuerdo ha llegado justamente cuando es un amigo quien dirige esta importante institución, porque creo firmemente que las dos instituciones estamos entrelazadas, con responsabilidades prácticamente que nos unen, y es el tránsito, la movilidad, el tránsito terrestre y la seguridad vial. El órgano rector, que es el INTRAN de esta importante responsabilidad y que los ayuntamientos en cada uno de nuestros territorios, pues también compartimos esta responsabilidad allá en los territorios de todo el país. Como Presidente de la Federación Dominicana de Municipios, representando los 158 ayuntamientos de la República Dominicana, queremos aunar esfuerzos, articular acciones que vayan en beneficio de los territorios y de su gente. Sabemos que hoy en día es muy necesario tomar iniciativas importantes de seguridad vial, de regulación del tránsito, ordenamiento territorial, ordenamiento vial y muchas otras iniciativas que dan respuestas a las inquietudes que la gente presenta en el día a día. Qué bueno, hermano Hugo Veras, que hoy vamos a firmar este acuerdo y que ya yo puedo dar testigo fiel de lo que está pasando en La Vega, por ejemplo, donde hace unos días estuvimos allá poniendo de manifiesto el programa de intersecciones seguras, un proyecto que ha dado tranquilidad a mucha gente y que ha bajado o mitigado a la mínima presión el sistema o el problema de los accidentes de tránsito en algunas intersecciones claves, donde teníamos bastante denuncias. En la circunstancia es un solo punto de muchos que podemos juntos aunar esfuerzos, articular voluntades para darle mejor calidad de vida a nuestra gente y salvar vidas, porque una seguridad vial es una tranquilidad para la gente en cada uno de los territorios de la República Dominicana. Así es que nosotros pasamos, Hugo, los micrófonos para que ya en tu calidad de directorio ejecutivo del Entran, pues también nos damos un poquito de esta firma de hoy. Bueno, gracias Kelvin. En ti agradecerle a todos los miembros del FUDOMO, a los miembros de la prensa que están presentes. Agradecerte Kelvin, porque esto lo venimos hablando desde hace unos meses, que teníamos que hacer un acuerdo formal y le voy a hacer un poquito de historia. Cuando nosotros empezamos el plan de intersecciones seguras, por ejemplo, con otros planes que se tienen que coordinar con las alcaldías de los distintos municipios de la República Dominicana, yo estaba haciendo contactos de manera individual y Kelvin me dijo, no, Hugo, vamos a hacer un acuerdo con FEDOMO para que esto podamos transferirlo, toda esta experiencia, directamente y a través de FEDOMO, a través de todas las alcaldías, lógicamente. Es una manera más fácil para nosotros, más directa y más efectiva. Nosotros tenemos la instrucción por el presidente Luis Abinader de darles apoyo y es lo que ha demostrado el presidente Abinader desde su inicio, de su primera gestión de gobierno, cómo le ha dado apoyo indistintamente a todos los alcaldes de todo el territorio nacional, como nunca antes en la historia de la República Dominicana se había tenido un gobierno central apoyando de manera directa a las alcaldías para que a través de estas se hicieran las obras en beneficio de los municipios. El principio de contacto más directo que se pueda tener con un ciudadano, con una persona que habita en un territorio, es a través de las alcaldías. Es el principio básico de acción, de interacción, de poder solucionar, de poder beneficiar, de poder mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Y por eso estamos nosotros en el día de hoy refrendando ese mandato del presidente Abinader para que podamos, no solamente este plan de intersecciones seguras que ha tenido una efectividad a un punto tal que en las próximas semanas ustedes verán los resultados ya a través de la misma OMS como nosotros, hemos podido cambiar la conversación en República Dominicana. En vez de escuchar aumento en el número de víctimas por accidentes de tránsito, vamos a ir viendo pasos del descenso que se está dando. Pasos pequeños, quisiéramos que fueran más grandes, pero ya estamos descendiendo y eso es lo importante. Ahora nosotros poder tener la oportunidad a través también de todo un proceso que llevaremos a principios del año que viene, de poder a muchos municipios apoyarlos con un plan de semáforización también muy puntual. Gracias. 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 Gracias.